Afuera casi igual que los míos El mío ha quebrado el pecho El papá de Jair El papá de Jair Manuelito, ¿tenés ahí? Vamos, Felipe Vamos, Felipe, cuando Cuando sientes dolor, Felipe Vos lo abrazas Felipe, cuando Cuando el penado lo socavo Sí, Felipe Dale, Felipe, un doble Suelte, Tapito De hecho, aquí tiene el brazo Si el penado me da por delante Debo por detrás Lo pone nervioso, Felipe Ahí va, ahí va, Felipe Ahí va, Felipe Tiene la mano por abajo, Felipe Ahí va Ahí va, Felipe Activa ruso Ahí va, Felipe Ahí va, Felipe Ah, Felipe Ay, Felipe Ay, Marica, Felipe Voy Pero mira, si no le gusta, mira, Felipe Sí, me gusta Me gusta ¿Dónde está grabando? ¿Dónde está grabando? Felipe, acá vamos a ver ¿Dónde está grabando? Vamos a ver, Felipe A ver, mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, Don Pai ¡Ah! a la que se recuesta el punto de vayan queremos escuchar que le saquen los gritos a tortuguita a la que le saquen los gritos a tortuguita mire que se ven a tortuguita a la que le saquen los gritos a tortuguita a la que le saquen los gritos a tortuguita a la que le saquen los gritos a tortuguita a la que le saquen los gritos a tortuguita a la que le saquen los gritos a tortuguita a la que le saquen los gritos a tortuguita a la que le saquen los gritos a tortuguita a la que le saquen los gritos a tortuguita a la que le saquen los gritos a tortuguita a la que le saquen los gritos a tortuguita a la que le saquen los gritos a tortuguita a la que le saquen los gritos a tortuguita a la que le saquen los gritos a tortuguita a la que le saquen los gritos a tortuguita a la que le saquen los gritos a tortuguita a la que le saquen los gritos a tortuguita a la que le saquen los gritos a tortuguita con razón me dolía no sabía yo por qué era es que sí te hace ve ese es un tendón ese es un tendón frucido frucido estaba acomodado ya le bajó los tendones Felipe Felipe guante Felipe yo le voy a pedir yo le voy a pedir yo le voy a pedir eso vale la papada también aquí el viejo sí la papada Felipe aprovecha cuando puede sí ahorita por qué cama no puede decir no la voy a aprovechar más arriba a ver se da Felipe dale con confianza vuela que rápido es tu boca gracias 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 hoy sí como nuevo vamos falta tenemos 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 que tenemos y tenemos no porque como te lo quebró qué raro que te ve aquí como un mollo qué bien que estamos viendo los pies de la camina aquí es trampa siento yo porque como él está hinchadito va no sabe de dónde no sabe dónde ¿Ves? ¡Ves! 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 ¡Dale! ¡Gritada! ¡Se vale pujar! ¡Dale! ¡Se vale pujar! ¡Fuerza, hermanito! ¡Fuerza, hermanito! ¡Ya casi viene! ¡Con fuerza! ¡Ya! ¿Cómo no tenés nadie que te vienes? ¡Nadie! ¡Quién se ve ahí el de donde te llevó el... ¡Ya coronó! ¡No! ¡Vamos hermanito! ¡Vamos hermanito! ¡Vamos hermanito! no sí no 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 y 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